Bueno, es un espectáculo que se construye a partir de un hecho real. El hecho real es el asesinato de Diana Maidanich, Laura Arrachio y Silvia Reyes, tres mujeres muy jóvenes, Laura y Silvia de 19 años, Diana de 22 años, y son asesinadas en un operativo represivo llevado adelante, coordinado por los militares en el 74. El 21 de abril de 1974, es decir que el espectáculo se estrena exactamente a 50 años de ocurrido el asesinato. Bueno, el proceso ha sido un proceso particular, un proceso diferente para mí también. Yo principalmente, mi trabajo se caracterizaba de alguna manera por elegir textos que fueran de mi interés y que consideraba relevantes. Últimamente muy interesado en la verdadera contemporánea, pero este es un proceso diferente, es un proceso que no parte de un texto, sino que parte de un hecho real. Ahí yo decido trabajar con una dramaturga, Verónica Mato, y bueno, fuimos construyendo el espectáculo. Decidí que iba a tener dos cuadros bien diferentes entre sí, el espectáculo. Tenemos un primer cuadro que nos ubica en el apartamento de Silvia, donde ocurre el asesinato, 30 minutos antes de que rompieron los militares. Es un cuadro de estilo realista, que lo llamamos la ficción, porque en realidad nadie sabe ni sabrá que ocurrió en ese momento con ellas tres ahí. Tiene como objetivo un poco empatizar con estas muchachas y también una valoración de la vida de alguna manera particular de cada una de ellas que se vio truncada con este acontecimiento. Y después tenemos un segundo cuadro, que es un estilo totalmente diferente. Es un cuadro post-dramático, donde ya las actrices no representan a los personajes, sino que están al servicio de todas las voces que se han levantado en torno a este acontecimiento. Las voces de la justicia, las voces de los militares, las voces de los familiares, del periodismo. Y bueno, a partir de esa estructura, que a mí me pareció que era una estructura necesaria como para contemplar todas las aristas que tiene este tema, fuimos investigando. Ha sido un proceso largo en cuanto a la investigación y a la concepción del espectáculo. Y después de montaje y de puesta en escena, ha sido un proceso intenso que se resume a este año. Empezamos el 20 de enero y estamos accionando el 21, un proceso de tres meses, con ensayos casi todos los días, pero un proceso relativamente corto e intenso, que fue antecedido un proceso de investigación, donde hay mucho material, sobre todo a nivel de la justicia, que ha sido un periplo muy largo en la justicia. Esta causa fue denunciada por primera vez en el 86, y hoy, en la actualidad, tenemos un procesamiento sin condena, a la espera de la condena. Por lo tanto, es mucho lo que ha sucedido a nivel de la justicia y a su vez es un caso que aún no está como saldado. Y Fernando, me imagino que debe ser delicado, por tratarse de un hecho real, las familias y demás, debe ser muy minucioso y cuidado ese trabajo también, porque como tú mencionabas al principio, se trata de un hecho real y de una situación que se dio. Sí, yo una vez que visualicé la pertinencia del espectáculo, se están cumpliendo los 50 años, es un número redondo propicio para la reflexión, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2021 condena al Estado uruguayo a hacerse responsable del asesinato de las muchachas, y también adquiere de ahí, de alguna manera, una presencia pública mayor, considero que es el momento como adecuado para que el teatro pueda construir un reflejo sobre este acontecimiento real. Y cuando lo veo viable, con las primeras personas que entro en contacto es con la Comisión Memorias Muchachas de Abril, que está integrada básicamente por sus familiares cercanos, hermanos, primas, sobrinos, porque necesitaba como... que ellos estuviesen de acuerdo en la producción de este espectáculo. No necesariamente con los contenidos del espectáculo, pero sí con que se construyera un espectáculo a partir del asesinato de los seres queridos. Y bueno, sí, van a estar en la platea, por lo tanto hay un cuidado, pero sobre todo hay una responsabilidad ahí grande, que la siento yo como director, pero también la siente todo el equipo, y por supuesto que las actrices, ¿no? Interpretando a estos personajes que fueron reales. Ahí está, bueno. Camila Vives, Valeria Fontán, y Susana Souto, ¿no? Las tres actrices. Sí, ellas son las tres actrices, excelentes actrices, que han hecho un proceso bárbaro también, con mucho material, que de alguna manera, no sé si facilita, pero enriquece el trabajo de ellas, ¿no? Y bueno, también son actrices que yo consideré que podían llevar adelante este trabajo, considerando lo delicado del caso, porque bueno, las muchachas eran muy jovencitas, ¿no? Dos de diecinueve y una de veintidós. En un primer momento pensé, bueno, acá hay que trabajar con actrices muy jóvenes de estas edades, y después me di cuenta que bueno, en realidad es un espectáculo que no puede pretender que la gente crea que sea un Laura de Diana y Silvia, porque ya sabemos que Laura de Diana y Silvia las asesinaron, y que requería como de un poco de madurez actoral y también de vida, ¿no? Como para poder asumir esa responsabilidad. Y bueno, y ahí es que convoco a Camila, Valeria y Susana, esas actrices muy inteligentes, muy propositivas también, al ser un trabajo que no se construye solo a partir del texto, sino que se construye a partir de un hecho real y de una idea requiere ahí de de un trabajo extra quizás de las actrices. Muy contento con el trabajo de eso. Bueno, y el título también, digamos, muy impactante, ¿no? Autopsia sobre lo impune, lo que significa una autopsia, ¿no? Para tratar de, imagino, de tener toda la información, ir a fondo, ¿no? En todo este tema, Fernando. Sí. Autopsia, bueno, nosotros estuvimos trabajando con Hugo Rodríguez, el médico forense que llevó adelante la autopsia histórica. La autopsia histórica tiene un procedimiento particular, una autopsia sin cuerpo, una autopsia que intenta indagar a partir de testimonios, a partir del relevamiento del espacio. Ese procedimiento a mí me resultó como con mucha cercanía a lo que yo pretendía para el segundo cuadro, sobre todo del espectáculo. Y, bueno, a tal punto que el nombre, que la palabra autopsia pasó a ser parte importante del nombre de la obra. Y, bueno, sobre lo impune, sí, la impunidad es algo que se revela en el espectáculo, ¿no? A 50 años, como te decía, no hay una condena de parte de la justicia uruguaya aún. Si bien ha habido muchísimos avances, no hay una condena, entonces me pareció importante que esa palabra también estuviese, ¿no? Y de ahí apareció el título Autopsia sobre lo impune. Entonces, el segundo cuadro es un cuadro que es lo real. Nosotros lo llamamos lo real, si bien es un cuadro muy espectacular y con muchos recursos escénicos, lo llamamos lo real porque está basado casi exclusivamente en documentos que hay al respecto de este caso. Bueno, y la... Y en ese documento participó... Tenemos mucho material de la autopsia histórica, también tenemos material de la justicia, los abogados de IELSUR que son los que han llevado la causa adelante y, bueno, recopilamos ahí una gran cantidad de material que seguimos procesando y transformándolo en un espectáculo, ¿no? Fernando, otra cosa importante, la relevancia del tema hace que llegue la obra al Teatro Solís, ¿no? A una de las salas principales y, bueno, ¿cómo se logra esto también? Creo que eso también tiene gran relevancia, ¿no? Que el estreno sea justamente en el Teatro Solís. Sí, eso fue una decisión también. A mí me pareció que el estreno es en el marco de la conmemoración de los 50 años. Entonces, este... Más allá de la capacidad de la sala que obviamente la sala principal del Teatro Solís puede albergar a muchas personas y creemos que la convocatoria va a ser importante, nos parecía como a nivel simbólico, ¿no? El teatro oficial, la sala principal del país, de alguna manera propiciando que esta construcción teatral, este reflejo teatral suceda. parece que ahí ya se está diciendo algo o al menos como a nivel social estamos logrando ponerlo como sobre la mesa, sobre el escenario. Y por suerte el Solís lo entendió así también, ¿no? Entendió que era pertinente y la verdad que hicieron un esfuerzo importante, ¿no? Porque no es fácil coordinar con lo que es la programación del Solís ya definida, ¿no? El Solís tiene muchos elementos estables, la Comedia Nacional, la Orquesta, más producciones que ya están pactadas con mucha anticipación y bueno, el Solís comprendió que sí, porque no era solo hacerlo en la sala, sino que era hacerlo el 21 de abril, ¿no? Claro. El día que se conmemoraban los 50 años, que se conmemoran los 50 años. Bueno, nos dieron el ok y ahí estaremos. Bueno, Fernando, las entradas en Ticantel y bueno, estará esta función estreno el 21 de abril, como tú decías, conmemorándose los 50 años y luego, bueno, 10, 11 y 12 de mayo también en la sala Zabala Muniz. En la sala Zabala Muniz, sí, hacemos el estreno en la sala principal y después nos mudamos cerquita, que es la sala del mismo edificio, pero en el costado, en el marco del mes de la memoria también, mayo, mes de la memoria y hacemos funciones 10, 11 y 12 de mayo. Muy bien, bueno, Camila, vives también de nuestra zona, ¿no? Destacar eso también, actriz de de acá, de la zona oriunda de Puntas de Valdés, puntualmente, ¿no? Sí, sí, Camila, un placer porque, este, bueno, trabajo con ella desde que era muy chica, en los talleres de la Casa de la Cultura hemos tenido algunos reencuentros y este encuentro es precioso, un placer trabajar con ella y también tenemos otro oriundo de Libertad que es Sebastián Torres, el encargado de la música de la OUJ. Perfecto, bueno, así que un equipo también con presencia de la zona y bueno, un tema realmente muy interesante, removedor, así que bueno, reiterar entonces la invitación, ¿no? para Autopsia sobre lo impune que se estrena este próximo domingo y el agradecimiento por compartir, ¿no? toda esta información con la gente de nuestra zona y desde ya invitarlos a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias, para mí es un gusto como lo veo con ustedes este, y los esperamos, sí, ojalá puedan acompañarnos, puedan acompañarnos.